¿Qué pasa bandita? Yo soy Drip y les traigo un chingo de cosas nuevas. Con la actualización 8.10 se vienen skins y objetos nuevos. Ya fue el caso de ese vehículo bien culero, el llamado bochoclo, pochoclo, esa pendejada. También se ha descubierto en la base de datos una nueva arma. No es la escopeta que todos esperábamos con mucha ansia, sino es una nueva pistola. Este tipo de revólver se viene bastante, bastante chetado. Y pues para la escopeta, qué más que decir, que esperamos que en futuras actualizaciones se venga con todo. Justamente así fue el caso de la board o la patineta, como le quieras llamar. Esa maldita deslizador que al final no fue tan chingón como todos imaginamos. Ya al inicio del video les hablé sobre skins nuevas. Aquí en pantalla se mostrarán algunas, las cuales están bastante, bastante chingonas. Al menos, en especial para mí, la de ninja es la más fregona de todas estas. Como saben, en el Team Gorilla regularmente usamos skins de hembras porque somos muy tryhards. Además de que también se filtró la skin de pack de inicio. Cada temporada viene una nueva skin, la cual viene con pavos y su respectiva mochila. En esta ocasión también incluye una skin para el arma. Y pues la verdad, no voy a decir que es mi preferida, pero será su elección. Y como parte final del video, también se ha filtrado en la pantalla de carga de la semana número 3 y la semana número 4. Recuerden que cada semana hacemos la ubicación secreta de la estrella oculta o el estandarte respectivo. Así que esperen nuevos videos. Nosotros somos el Gorila Soviético. ¡Adiós!